muy buenos días a todos mis suscriptores un gran saludo y un gran dios les bendiga de planta electro y su reparación es su gran amigo en el día de hoy nos traen este ventilador procedemos a conectarle y procedemos a encender no sé si notan como un zumbido que él tiene entonces les voy a dar unos tics vean que cuando encendió cuando le di con la mano este es un problema directamente de los bujes cuando esto sucede y muchas veces hay problemas que son parecidos y queremos que son bujes y a la hora de abrir la bobina y la bobina de arranque tienen que aprender e identificar cuál es la primera identificación que podemos hacer esa de jalarla con la mano la segunda que el abanico intenta arrancar aquí aquí la 1 ahí ya como que estaba era pegado pero si él a veces ya me digo a veces prendí a veces no cuando él prende que hace con ustedes lo tocan si sienten un ligero movimiento y le hacen así intenta cómo arrancar son bujes pero si ustedes ven que él hacen pero lo giran libremente así como así y vean que no arrancan no son los bujes ya es la bobina porque le ha pasado a muchos incluso a mí que no son los bujes cuando viene el cliente no miren ahora los bujes en la bobina entonces el cliente va a creer que es que usted le dañó su abanico no usted me dijo que eran los bujes entonces tienen que estar pendientes sobre este tema ahora vamos a hacer la reparación aquí vemos esto bien engrasado el cliente como que en una donde en un desespero por porque el abanico sirviera vean cómo lleno esto de esta completamente sulfatado en grasa después de haber quitado los 4 tornillos de esta parte procedemos a a soltar el abanico nos faltó este tornillo tienen que tener mucho cuidado con todas estas cosas Que no se nos escape Vean como tengo las manos Completamente llenas de grasas Esto No es bueno para un abanico Creyendo lo que el cliente cree Vean Como está esto Completamente engrasado Parece que el abanico ya lo hubiesen abierto Porque está debajo de la Pensé que se había caído la estrella Pero no, miren Ya destapamos De igual manera Lo mismo de este lado No se el cliente Que intenta hacer con esto Porque la verdad esa grasa ahí no hace nada Un poco de grasa en la felfa Humedecerla bien y listo No se Por que le hacen esto a estos abanicos La flecha Bueno está Mala, mala no está Pero Hay que hablar con el cliente Porque el solo Dijo bujes Hay que cambiar esta flechita también A ver Mire Bueno Este procedimiento es muy sencillo Vamos a cambiar Primero bujes Ya limpiamos aquí Que quede bien limpio Se le cambian los bujes Y se engrasa la felfa Si la felfa no está Se le va a hacer de De este material Que tenemos aquí Con una esponjilla Como se le saca Este clase de bujes Muy fácil Con una pinza de picoloro Dejala así De esta manera Muy fácil Y en otro video Ya he hablado mucho De este tema Al respecto De no sacar tanto La araña Para hacer la reparación Miren Miren Esta araña Como está Esta ya defectuosa No está absorbiendo aceite Por eso Los bujes Se quedan Sin lubricación Bueno Después de haber sacado Esta Facilito Solo Lo presioné aquí Y Saqué Miren Que ya Está carbonizada Está dura Entonces Ahora con esta esponjilla Solo se recorta Por aquí Y se sacan Estos pedazos De De felfa Entonces Esto para ingresarse Es muy fácil Con el mismo destornillador Se ingresan aquí Me van ingresándola De esta forma Hasta que entren Perfectamente Tiene que quedar Alrededor De todo El buje Para que todas Las partes del buje Queden Completamente Ya De esta forma Vean Una forma muy fácil Muy rápida Y ahora Con Se lubrica Que quede Bien lubricada El va a absorber La grasa Bueno El buje Como se lubrica De esta manera Así Se agarra así Y se hace así Por 15 segundos Cuentan hasta 15 segundos Luego Para ingresar El buje Es muy fácil Solo ingresamos El buje Damos vuelta Y vamos rodando Las pestañitas Igual como hicimos Así De esta manera Y vamos golpeando Así Con Doblamos así Vamos la otra Así Y acá golpeamos Otra 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 Y ahora Esto cuando No se está grabando Es muy rápido Por procesos Pedagógicos Lo hago De esta manera Una por una Una por una Hasta que completamente Estén todas Volteadas Volteamos El buje De esta manera Y vean Este buje Como quedó De rígido No tiene Ningún Movimiento Toda la fuerza Que le hago Y no tiene Movimiento Alguno Entonces Esta es la mejor Manera de instalar El buje Acá también Cambiamos Los bujes De la misma Forma Que les enseñé Ahora Rato Entonces Ahora vamos A probar El abanico A ver Que tal Si armamos Aquí Terminando Aquí Solo Instalando Dos tornillos Porque Hay que Limpiarlo Más Yo lo voy a abrir Otra vez Y vean Como quedó Esto bien Ahora vamos A conectar Nuevamente Vamos a poner Aquí Sobre Esto Algo Que ustedes Puedan Ver Esto Vamos a ver Si encendemos Esto ahora Vean Velocidad Uno Velocidad Dos Velocidad Tres Y acá Están Andando Si usamos Esto Debe dejar De girar Si bajamos Tiene que girar Nuevamente Y Vemos Como Quedó El abanico En perfecto Estado Y como nuevo Bueno Espero que les haya gustado El video Cualquier inconveniente Duda Me la hacen saber Un saludo Gran especial A Ciudad Mi gran amigo Mi gran colega Y Que me ha dado Unos tips Muy importantes A la hora de reparación Tiene un conocimiento Inmenso A mi amigo Jorge Luis Ortiz Y a mi amigo Electrojungla Que me están ayudando A subir de suscriptores De mi canal Y otros youtubers Importantes Bueno Muchas gracias Como les decía Cualquier duda Inconveniente No duden en preguntar Dios los bendiga No duden en preguntar No duden en preguntar No duden en preguntar